Después de que en la jornada sabatina del pasado fin de semana el elenco de centrales venciera por partida doble al representativo de agricultores con lechadas de Freddy Asiel Álvarez y Dariel Góngora, la escena estaba lista para el domingo sellar el enfrentamiento en el Estadio 5 de Septiembre de la Perla de Sur. De tal manera, los mentores de centrales y agricultores designaron para cierre de la subserie a los tiradores Heriel Carrillo por centrales y Ángel Sánchez por agricultores, que se enfrascaron en un duelo hasta el octavo episodio. Con una carrera de ventaja para centrales, los agricultores empataron en el octavo episodio ante el relevista Nike Cruz, que dio paso a Hermes González, que disipó la amenaza del noveno episodio. Y en reglas Chile, González León liquidó el inning sin permitir anotaciones. Sí, tiré el noveno, parte del novenio, el Taipre, que no permití carrera, o lo estudié, para esta vez si lo estudié, busqué la parte de esa vermetría y busqué cómo lo había pichado en la serie nacional y sobre eso me iba a hacer. Y al cierre de este capítulo, los centrales, frente al relevista Alberto Pablo Civil, lanzador con más huevos salvados en la Lía Elde, al enfrentar a su coterráneo Daniel Castro, ahora con centrales, este conector imparable que dejó al campo agricultores. Me siento contento por haber jugado aquí en centrales y es lastimoso ver darle un día a uno de los míos, pero bueno, hay que ser profesional, hay que jugar para el equipo y hay que seguir luchando por este equipo que es lo más importante. El equipo centrales, después de esta barrida, se coloca a solo tres juegos y medio de agricultores. Los mentores de estos equipos dieron sus valoraciones al término del enfrentamiento. Bueno, ellos realmente nos barrieron ya nosotros en Granma, y ahora bueno, lo que hicimos fue un desquite de la barrida. Estamos jugando frente a un gran equipo, para nadie es un secreto, no por gusto de primero en la tabla de posiciones, con un gran director sobre todas las cosas. Ellos hicieron mejor, nosotros nos bateamos, hicimos una carrera en veintitantos cines, por lo tanto creo que merecen la victoria, es un equipo bueno, un equipo que tiene nivel. Nosotros no aprovechamos las pocas oportunidades que tuvimos en estos servicios, pero bueno, no hay ninguna preocupación en absoluto, estamos a tres juegos y medio de ellos que están en segundo lugar, así que vamos a seguir jugando el reloj que estamos ganando hasta el momento. La Liga Elde, a pesar de que evidencia una mayor calidad, todavía tiene que perfeccionar algunos aspectos que ocupan y preocupan a la afición y atletas, tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Sin Fuego, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.